Los juegos tradicionales son prácticas que se han transmitido durante generaciones de padres a hijos, de abuelos a nietos. Estos juegos contienen un alto valor cultural que relaciona a los individuos con el medio físico, social y cultural en el que se desarrolla. Los juegos y deportes tradicionales de adultos de Canarias pueden ser clasificados en función de su origen, es decir, si provienen de actividades practicadas por los aborígenes canarios o llegaron con posterioridad a la conquista. Al primer grupo pertenecen actividades como lucha canaria, palo canario, salto del pastor, levantamiento y pulseo de la piedra o tiro y esquive de piedra. El grupo de los juegos introducidos a partir de la conquista y colonización de las islas está conformado por prácticas como pelota a mano, bola canaria, pina, levantamiento del arado, tangana, billarda o riego al calabazo. Canarias encierra en su territorio un numeroso grupo de prácticas lúdicas tradicionales, algunas de las cuales, con el paso del tiempo y su institucionalización, se han convertido en deportes. Con la ley canaria del deporte de 9 de julio de 1997 se regula todo el deporte canario y, por tanto, también los juegos y deportes autóctonos y tradicionales canarios y que se contemplan desde su exposición de motivos. Por tanto, la institucionalización de estas actividades conlleva unas obligaciones de las administraciones públicas al declararlas materias de especial atención y un marco competencial preferente para las actividades representativas como son las federaciones, los clubes, asociaciones, etc. La Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, consciente de la importancia de rescatar, conservar y difundir los juegos y deportes tradicionales de Canarias, promueve el programa No Olvides lo Nuestro, mediante campañas escolares, muestras, talleres, exhibiciones, exposiciones, paneles informativos, publicaciones, medios audiovisuales, etc. Apoyando a las entidades representativas de estas actividades, organizando y colaborando en actos que difundan nuestros juegos y deportes tradicionales, efectuando trabajos de investigación y recuperación, como forma de potenciar la idiosincrasia canaria que nos identifica como pueblo con una historia y unas connotaciones propias. Este programa comenzó su andadura allá por el año 2000 y desde entonces los juegos y deportes tradicionales han contado con una ininterrumpida actividad por todos los rincones de la Isla Majorera. El objetivo principal es que se conozcan estos juegos y deportes tradicionales, que forman parte de nuestro patrimonio histórico, etnográfico y cultural, a la vez que se ofrecen en una serie de actividades físicas alternativas y originales. Teniendo en cuenta las posibilidades, los medios y el entorno en que nos movemos, en el programa se trabaja con las modalidades siguientes. Lucha canaria, palo canario, lata en el palo grande, estilo Dennis en vara y macana en palo chico. El salto del pastor, la bola canaria, pelota a mano, billarda, pina, tangana, levantamiento del arado, levantamiento y pulseo de piedra, calabazo y el tiro de piedras tradicional. A continuación se describirán de forma breve los rasgos principales de las modalidades de juegos y deportes tradicionales que se presentan en el programa No olvides lo nuestro del Cabildo Insular de Fuerteventura. La lucha canaria es una evolución de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo sin implementos que ya se practicaban en Canarias desde la época aborigen. La lucha era una práctica lúdica bien documentada en los cronistas, historiadores y viajeros de Canarias. Su mención es segura en las fiestas, lo cual indica el contexto de entretenimiento compartido por la comunidad que la celebra y su evidente valor lúdico. En la etapa prehispánica tuvo más de una forma de enfrentamiento. En cualquier caso, se trataba de una lucha por pareja, basada en presa o en agarre, y con acciones de desequilibrio y derribo. La brega o agarrada consiste en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, partiendo desde la posición de pie, manteniendo en contacto los dos hombros derechos de los luchadores, con la mano izquierda agarrada a la boca pierna del pantalón derecho del oponente, y con pierna derecha más adelantada que la izquierda. Las dos manos derechas juntas en posición vertical, se llevan al suelo hasta tocarlo con la punta de los dedos. Partiendo de esta posición reglamentaria, el objetivo motor del enfrentamiento consiste en derribar al contrario, haciéndolo tocar el suelo, con cualquier parte del cuerpo que no sea la planta de los pies, al tiempo que se evita ser derribado. El espacio de lucha es una superficie circular de arena o tapiz, denominada terrero, con dos círculos concéntricos con unas medidas reglamentarias mínimas de 15 y 17 metros de diámetro respectivamente, y separada de las gradas como mínimo 2 metros. El punto central del terrero también se señala para indicar el lugar en el que deben iniciarse las agarradas. El material que se utiliza es una camisa y un pantalón de tejido resistente, y hechos conforme a unas normas reglamentariamente establecidas por la Federación de Lucha Canaria. En Lucha Canaria se entiende por técnicas, lucha o mañas, los distintos movimientos o combinaciones que van a permitir, a partir del agarre reglamentario, desequilibrar y derribar al adversario y evitar que nos derriben. Las técnicas o mañas reciben distintas denominaciones según las islas e incluso la zona dentro de una misma isla. Algunas de las técnicas más conocidas reciben la denominación en función de la parte del cuerpo con que se ejecutan prioritariamente, aunque no únicamente. El tipo de agarre permite que se puedan realizar técnicas de brazos como el toque para atrás, la cogida del muslo o el toque por dentro. Técnicas de piernas como el traspié, la burra o la pardelera y técnicas de cadera tronco como la cadera y el sacón de camisa. También se pueden realizar técnicas combinadas de las anteriores. Los sistemas de competición pueden ser por equipos o individuales. Los enfrentamientos por equipos pueden ser De tres las dos mejores De tres las dos mejores reducidos Lucha corrida Y todos contra todos La red de marca se da como consecuencia de derribar al contrario en cada una de las agarradas, variando el número de agarradas en función del sistema de competición de que se trate. El sistema de tanteo es de puntuación límite, ganando el equipo que logre derribar a todos los luchadores del equipo contrario, o que, en el sistema de todos contra todos, alcance más puntos que el adversario. Además, existen sistemas de enfrentamiento de carácter individual, entre los que se encuentran, por peso, por categoría y los desafíos. El palo canario, o el juego del palo como se le conoce popularmente en las Islas Canarias, se concibe como una esgrima de bastones, que se realiza como práctica lúdica entre dos jugadores, con fines antagónicos, pero que buscan marcar sin llegar al contacto, desarrollando para ello la habilidad y el control en el manejo de los palos. En Canarias, el uso del palo con fin diverso tiene un origen ancestral. Textos de los cronistas de la conquista y anteriores dan fe de la destreza y la pericia de los aborígenes en el manejo del palo. En el tiempo que dura la conquista de las Islas, el palo como arma beligerante toma un protagonismo relevante, siendo utilizado con las puntas afiladas para penetrar en las armaduras de los castellanos. En el posterior devenir de los siglos, existen referencias escritas que han llegado hasta nuestros días de la habilidad y destreza de los canarios en el uso del palo en controversias y lances de honor, así como en los enfrentamientos contra los ataques de piratas sufridos por las Islas. Una vez rebasado este secular periodo de desaparición pública, vuelve a salir a la luz en la segunda mitad del siglo XIX, fructificando la diversidad de practicantes del palo canario en todas las Islas del Archipiélago. Dentro del juego del palo canario existen diversas modalidades y estilos, atendiendo prioritariamente al tamaño de los palos, aunque también es determinante el agarre de los mismos, la distancia a la que se desarrolla el juego entre los practicantes y las distintas formas de realizar las defensas ante las acometidas del adversario. En Fuerteventura se practica el estilo Dennis en la vara o palo medio, la lata en el palo grande y la macana en el palo chico. Don Tomás Dennis fue el gran impulsor de la vara en esta isla a comienzos de los años 80 del siglo pasado, mientras que la lata se logró recuperar gracias sobre todo a los hermanos Don Simeón y Don Domingo Alberto. En el juego de la lata se utiliza un palo cuyo tamaño es superior en altura a la persona que lo emplea, más grueso que la vara y tiende a ser uniforme en sus proporciones de un extremo a otro, las denominadas puntas. La vara, con un tamaño que no excede en altura del hombro del jugador, normalmente a la altura del corazón, debe ofrecer una diferenciación clara y progresiva del grosor, con dos extremos bien diferenciados, el más estrecho llamado punto y el más ancho, trozo. La macana presenta variadas dimensiones en sus formas y grosor, siendo uniformes en el tamaño, siempre por debajo de la cintura del jugador. La vara y la lata se manejan con dos manos, mientras que la macana se manipula habitualmente con una, por un extremo o por el centro. Aunque la vara y la lata se agarren con dos manos, no lo hacen de igual forma, debido a unas dimensiones y pesos distintos. En la vara se agarra por un extremo, la punta en el estilo denis y se golpea con el trozo, mientras que en la lata se coge por su parte central y se puede golpear con ambos extremos. Los palos se obtienen de las ramas de diversos arbustos y árboles, siendo los más comunes el acebuche, el membrillero, afollado, aceviño, tarajal blanco, almendrero amargo, palo blanco, mocanera, sabina, etc. El proceso de elaboración de un palo es muy interesante, ya que hay que cortarlo cuando la luna está en cuarto menguante, que es cuando la savia está en la raíz, y de la parte ventosa y con menos nudos del árbol. Después del corte, es fundamental su preparación, en donde intervienen el fuego para enderezarlo y quitarle la corteza o cáscara, para luego lijarlo, antes de dejarlo secar al sol y al sereno, después de untarlo con grasa de animal o cebo. La práctica pública de estas actividades lúdicas va asociada a las fiestas y exhibiciones relacionadas con algún acontecimiento de relevancia social. No existe competición. El salto del pastor es una actividad originada por el desplazamiento de los pastores de las islas con el ganado, pero también de todos aquellos individuos que precisaban transitar por lugares de difícil relieve. El carácter accidentado de la orografía canaria hizo necesaria la utilización de una vara larga con una punta metálica en su extremo inferior para sus desplazamientos, que recibe distintos nombres, como lata, lanza, garrote, asta, astia o simplemente palo o regatón. El empleo de un palo grande para deambular por el terreno está documentado en la cultura aborigen, vinculado con una función utilitaria. Los aborígenes canarios en este tiempo colocaban en el extremo inferior de la lata un cuerno de cabra, pero con la llegada de los europeos, el regatón de metal hizo su aparición. El implemento utilizado permite distinguir las siguientes partes. El palo, que es una vara de madera de forma cónica, más gruesa en el extremo inferior, con unas dimensiones entre dos metros, utilizadas por los pastores de la costa o de las islas con una orografía más suave y los cuatro metros de las utilizadas para salvar los riscos de zonas más escarpadas, como en la caldera de Taburiente de la Palma. La madera para su elaboración puede ser de pino canario, falla, barbuzano, mocan, ecualito, brezo, almendrero, aceviño, haya, tarajal, acebuche, riga, etc. Buscándose siempre un palo que no tenga nudos y de hebras derechas. El regatón, especie de punzón de acero ubicado en el extremo que entra en contacto con el suelo, con un tamaño entre 15 y 35 centímetros aproximadamente, que guarda relación con el tamaño del palo. En algunas situaciones, el regatón se sustituye por una argolla o por una argolla y una puya o puyón. El palo suele tener una protección de cuero junto al regatón. El bocal o collarín, no siempre presente, es una funda metálica que se coloca en el extremo superior del palo para protegerlo y que no se abra la madera. La práctica tradicional se realiza en espacios naturales propios de la actividad de los pastores o de carácter similar. Para poder realizar las distintas gestualidades o técnicas, la lata se agarra por el palo con dos manos, una más alta que la otra, de manera que favorezca el deslizamiento y frenado adecuado. El agarre superior se ubica a la altura del hombro o por encima de él y el agarre inferior más o menos a la altura de la cadera y con el pulgar orientado hacia el suelo. Partiendo de esta forma de agarre, las principales técnicas son Salto a regatón muerto Salto a regatón apoyado Caída a plomo Caída a banda Subir saltando o escalando con las dos manos por el palo tirando del cuerpo De piedra a piedra Bastoneo Y combinaciones de estas técnicas Aparte del uso laboral que el pastor le daba a la lata, también la ha utilizado en sus momentos de ocio para realizar actividades lúdicas. Así, se conoce de la existencia de pruebas de precisión en las que el saltador se lanza desde una determinada altura con el objetivo de clavar el regatón en un punto indicado, habitualmente una moneda. También es una prueba de habilidad la denominada vuelta del pastor en la que el individuo agarra la lata a la altura del regatón e intenta dar un giro pasando el cuerpo por debajo de ese brazo. El juego de la bola debió llegar a las Islas Canarias con los primeros colonizadores porque estamos refiriéndonos a una práctica con una amplia difusión durante el siglo XV en sus lugares de origen. La bola tradicional se practicaba en el tiempo libre de forma ocasional. Las bolas eran de maderas duras como moral, palo blanco o eucalipto. Tradicionalmente, los campos de bola no tenían límite, siendo suficiente que fuera más o menos llano y limpio, pudiéndose jugar por todo el terreno. En la actualidad, la bola se practica en todas las islas y se puede diferenciar matices entre la bola tradicional y la bola como deporte incluida en la Federación de Bola Canaria y Petanca desde 1992 y regida por un reglamento que surge de la combinación de las normativas utilizadas para la práctica de la bola tradicional, la bola criolla, las bollas y la petanca. El terreno de juego es un rectángulo entre 18 y 25 metros de largo con una anchura entre 3,5 y 6 metros. La superficie del espacio de actuación debe ser llana, compuesta por una capa de tierra, arena, jable o cualquier otro similar. Las bolas son de material de pasta homologada por la Federación Canaria. 24 en total, 12 para cada equipo. Los colores recomendados son verde y rojo, todas del mismo color para cada equipo. Si analizamos el desarrollo práctico del juego, la bola canaria es un juego motor de lanzamiento de precisión perteneciente a la familia de las bochas, que consiste en lanzar un determinado número de bolas en dirección a otra bolita mucho más pequeña, denominada boliche, mingue o miche, con la intención de colocar lo más cerca posible del referido boliche el mayor número de las bolas del equipo propio que se pueda, alejando las del equipo contrario. El hecho puntuable es, por tanto, el situar las bolas propias más cerca del boliche que las del equipo contrario. El sistema de tanteo que determina al equipo ganador está establecido en alcanzar una puntuación límite de 12, 15 o 18 puntos, según se haya acordado. Un encuentro puede constar de una o varias partidas, resultando vencedor el equipo que primero alcance la puntuación y las partidas establecidas. Los participantes son 12 equipos de 4 jugadores y 2 suplentes cada uno. Cada equipo tiene 12 bolas, 3 para cada jugador. Esta es la modalidad más usada, si bien es posible otras composiciones. Los sistemas de competición pueden ser por equipo e individual. las principales técnicas o gestualidades son lanzar el boliche, arrimar, es decir, acercar la bola que se lanza al boliche u otra bola, y bollar, que es lanzar la bola con la intención de golpear una bola o al boliche. El juego se inicia eligiendo color y sorteando cuál de los dos equipos lanza el boliche, acción que se realiza desde el rayo, un semicírculo que el jugador que lanza el boliche debe marcar en el suelo cuyo ancho debe estar comprendido entre 25 y 35 centímetros. Esto se realiza por un jugador del equipo al que le haya tocado en suerte. Como regla general, uno de los pies debe estar tocando el suelo dentro del rayo hasta el momento en que el jugador se desprende de la bola. Ese mismo jugador tiene que tirar la primera bola y, siempre que la bola tirada quede entre los límites del campo, la siguiente bola la arrojará el equipo contrario, que dejará de lanzar bolas cuando consiga que una de las suyas sea la más próxima al boliche. Cuando se lancen todas las bolas, se suman tantos puntos como bolas de un mismo equipo estén más cerca del boliche que la más próxima del equipo contrario. En los últimos años, la bola canaria ha tenido un auge espectacular en Fuerteventura, convirtiéndose en una de las islas con más fichas federativas y con equipos campeones de Canarias. La pelota a mano es un juego difundido de las culturas europeas que entró a Canarias de la mano de los primeros pobladores normandos o a través de la llegada de los españoles, lo que implica que se asentó en las islas a partir de los siglos XV y XVI. La pelota a mano es un juego deportivo tradicional de cooperación o posición que ha conservado las antiguas formas de los juegos de pelota. El juego consiste a grandes rasgos en intentar devolver una pelota maciza de cuero de pequeño tamaño que es lanzada por el equipo contrario antes de que dé dos botes en el suelo golpeándola con la palma de la mano o en su caso en pararla con la mano o el pie para que no siga su curso. En esta actividad participan dos equipos de cinco jugadores cada uno aunque de forma menos habitual pueden estar constituidos por cuatro o seis jugadores y en un espacio de tierra que tiene unas dimensiones de ocho o nueve pasos de ancho y entre sesenta y setenta pasos de largo. solo se marcan las líneas laterales y en sus extremos se colocan unas piedras pequeñas denominadas cabos de bote en la zona media a treinta treinta y cinco pasos se señala una línea que es la denominada raya de faltas en esta se coloca la piedra de falta que sirve de referencia al jugador que realiza el saque y es donde se lleva la cuenta del tanteo los jugadores reciben distintas denominaciones según la zona que ocupen dentro del espacio de juego el botador que es el jugador que saca o bota la pelota jugadores de vuelta los jugadores que estratégicamente intentan ganar el espacio al equipo contrario suelen ser los más adelantados del equipo receptor jugador el jugador de tercio que es el que se sitúa tras los jugadores de vuelta y jugador de salto el jugador que resta que se sitúa al fondo del terreno propio una particularidad en el uso del espacio es que solo en el momento del saque están obligados los jugadores a situarse detrás de la raya de faltas a partir de ese momento el espacio pasa a ser común y de uso compartido por los dos equipos la pelota de elaboración artesanal tiene un diámetro de 45 a 47 milímetros y pesa alrededor de 50 gramos está compuesta de un núcleo de tiras de goma recubierto de hilo de lana y finalmente forrada de dos piezas de cordobán una especie de cuero de cabra curtido un elemento característico del juego es el bote una especie de banqueta o atril construido de madera con tres o cuatro patas que consta de una parte fija con un eje vertical que permite la opción de regulación de la altura y en la parte superior de este eje va colocada una loseta de barro de unos 20 centímetros de lado cuya inclinación puede ser regulada a voluntad sobre esta loseta se lanza la pelota haciéndola rebotar antes del golpeo de saque con la misma mano con la que será puesta en juego el bote se coloca en la dirección contraria a la del viento las faltas y las rayas así como la forma de ganar estas últimas son fundamentales en el desarrollo del juego las faltas son infracciones a las normas del juego las rayas se producen cuando la pelota es detenida por uno de los jugadores después del segundo bote o se detiene por sí misma o también cuando sale por uno de los laterales si previamente ha dado al menos un bote dentro del campo las características del juego y la complejidad de muchas de sus acciones o situaciones obligan a tener que practicar la pelota de forma activa para poder entender perfectamente su desarrollo el tanteo se contabiliza por chicos y pajeros la cuenta parcial se lleva de forma similar al tenis 15 30 40 y 50 o chico obteniendo un chico aquel equipo que pasa de 40 teniendo una diferencia de 2 5 chicos hacen un pajero existe la particularidad de que si un equipo consigue un chico y el otro tiene varios obtenidos con anterioridad no se contabiliza ese chico sino que se le resta uno al equipo perdedor el juego de la billarda debió llegar al archipiélago con los colonizadores europeos donde se localizan numerosas variantes de este juego es una modalidad lúdica común en todas las islas canarias con diversas variantes del juego y también diferentes denominaciones como verdaya birdaya bellarda cordaya palitoque cachimbumba etc en la isla de fuerteventura el juego se caracteriza por la colocación de los jugadores en un espacio de tierra extenso y limpio de obstáculos formando un círculo amplio provisto cada uno de ellos de un palo de unos 80 centímetros de longitud comúnmente el pírgano de una palmera limpio de hojas con el que defienden una parcela próxima de forma circular y de unos 35 centímetros de diámetro uno de los participantes el billardero tiene en su poder la billarda un palito pequeño o taco de unos 15 centímetros de longitud y su objetivo es el de introducirla en las parcelas de los contrarios lanzándola desde su base o parcela si así lo consiguiera se produciría un cambio de error el defensor de la parcela donde entró la billarda pasaría a ser el billardero y el anterior tendría ahora la posibilidad de defender su base los jugadores no poseedores de la billarda deben golpearla con su pírgano cuando esta les es lanzada y si se produce el impacto disponen de dos opciones quedarse defendiendo su parcela o ir a la parcela del billardero que ha ido a buscar la billarda para excavar un hoyo en ella si el billardero regresase de ir a recuperar la billarda y consiguiera depositarla en alguna parcela que no estuviese defendida con el palo dentro se produciría un cambio de rol el dueño de la parcela pasaría a ser el billardero la partida concluye cuando alguna de las parcelas tiene un hoyo lo suficientemente grande para poder enterrar la billarda en posición vertical en ese momento se introduce la billarda dentro con la punta del palo de ese jugador debajo y se cubre con tierra mientras intenta desenterrar la billarda es sometido a castigo por sus compañeros haciéndolo a cosquillas o despeinándolo mientras le dicen saca la billarda perro billardero y si no la sacas te sacamos el cuero la pina es una actividad lúdica de bastón y bola arrastrada supuestamente se difundió por toda canaria con la llegada de los colonizadores europeos debido a que esta familia de juegos era muy popular en europa durante los siglos 15 y 16 es un juego de cooperación o posición caracterizado por la utilización de un palo o bastón en fuerteventura se suele utilizar un pírgano de palmera limpio de hojas al igual que en el juego de la billarda y una bola pequeña de madera la pina con que pugnar durante el desarrollo del juego en canarias se han identificado diversas variantes del juego siendo la más común aquella en que los jugadores intentan golpeando con el palo que la bola o pina supere la raya ubicada en el extremo contrario del campo al tiempo que impiden que su raya sea superada por el otro equipo el sistema de tanteo consiste en que cada vez que la pina supere la raya o línea de fondo el equipo que lo consigue se anota una raya ganando el equipo que acumulen más rayas a su favor en el desarrollo del encuentro la bola o pina del tamaño de un puño se hacían con maderas muy duras aprovechando las protuberancias que se forman en algunas raíces como las de la higuera el pino preso granadillo etcétera redondeándolas para facilitar su desplazamiento otras modalidades identificadas en las islas se relacionan con el envío de la pina a la mayor distancia posible el derribo de palitos con la pina desde una zona delimitada la superación de una raya que es defendida por uno o varios jugadores solo con la ayuda del palo golpeando la pina sin poder conducirla la tangana también denominada tangano tejo teje tusa laja chiste o tangara es un juego de intermotricidad alterna que consiste en lanzar con precisión desde una raya preestablecida una piedra plana o laja hacia otra piedra la tangana en la que se ha ubicado la apuesta moneda chapa golosina etc con el objetivo de derribarla el jugador ganará toda apuesta que quede más cerca de su laja que de la tangana se localizan numerosas variantes del juego en canarias tales como la colocación en la posición original de la tangana con la apuesta restante una vez derribada la colocación de la apuesta detrás de la tangana la no presencia de la apuesta ganando aquel jugador que derribe la tangana etc la tangana normalmente es una piedra de unos 10-15 centímetros de altura con la base y la parte superior planas para darle estabilidad y permitir la colocación de las apuestas respectivamente puede sustituirse por un trozo de madera e incluso un tetabric o una lata la laja cada jugador posee la suya es de piedra viva y lo más plana posible para poder controlar su trayectoria esta actividad lúdica de precisión debió llegar al archipiélago canario con los primeros colonizadores pues esta familia de juegos estaba ampliamente representada en Europa durante los siglos XV y XVI la tangana tuvo en sus muy diversas variantes gran arraigo popular en las islas hasta mediados del siglo XX como juego individual o de equipo que funcionaba básicamente en torno a la dinámica de las apuestas el tiro de piedras tradicional es un juego de lanzamiento de precisión o recorrido según se pretenda impactar con una piedra en un punto u objeto determinado o enviarla a lo más lejos posible o a la mayor altura posible la procedencia aborigen de este juego o ejercicio está perfectamente contrastada por la serie de referencias históricas existentes aunque al igual que ocurre con otras modalidades de pruebas físicas y destreza con el paso del tiempo ha sido objeto de modificaciones o ha domado variantes que de todas maneras no le resta valor a su pasado aborigen este uso de las piedras es generalizado en todas las islas como se puede comprobar viendo a los pastores cuando las tiran la manera habitual de lanzar el pastor la piedra es llevando el brazo estirado hacia atrás del cuerpo extendiéndolo hacia abajo y haciendo un movimiento semicircular de delante hacia atrás primero y seguidamente se realiza otro en sentido inverso de atrás hacia adelante pasando la mano cerca del muslo encogiendo entonces el brazo y soltando la piedra la piedra se sujeta entre el dedo índice y el pulgar formando con el resto de los dedos y la palma de la mano una especie de receptáculo para firmar bien la piedra existen tres tipos de competencia o tres objetivos en el lanzamiento de la piedra uno lanzar la piedra para enviarla lo más lejos posible también se puede lanzar la piedra hacia arriba en sentido vertical cobrando la altura necesaria para remontar un punto previamente señalado o lanzar la piedra para darle a algo a una distancia determinada el lanzamiento y esquiva de piedras es otro de los juegos aborígenes estrechamente ligados a una actividad de origen bélico como arma arrojadiza consistía en que una persona lanzara desde una determinada distancia una piedra sobre el cuerpo de otra persona que trata de evitar ser alcanzado mediante la esquiva el levantamiento del arado es una prueba y demostración de fuerza el origen se relaciona con la necesidad del ser humano de medir su fuerza utilizando para ello los materiales que se encuentran en su entorno y con la importancia de la fuerza física en el medio rural el levantamiento del arado tal y como lo conocemos en la actualidad debe su sistematización y difusión al luchador José Rodríguez Franco más conocido por el faro de Maspaloma quien observó esta demostración de fuerza en Matías Hernández un agricultor de DELDE sobre los comienzos del siglo XX el gesto técnico es fundamental para poder elevar el arado el artefacto se agarra por el extremo del timón y las piernas tienen que estar apoyadas en equilibrio en dirección a la red el levantamiento se inicia tumbándose el levantador hacia atrás como contrapeso del arado para impulsarlo hasta la vertical y en equilibrio el trabajo de los brazos y la utilización del muslo como punto de apoyo de la realización de la palanca son fundamentales en la fase de alzamiento del arado el levantamiento no finaliza hasta que se consiga bajarlo de forma lenta y en sentido inverso a su ascenso actualmente se le ha añadido la novedad de realizar un giro de 360 grados cuando está en la horizontal y antes de apoyarlo definitivamente en el suelo también se suelen hacer diversos equilibrios con el arado cuando está en posición vertical como ponérselo en la frente o en la boca ponerse de rodillas o acostado etc el levantamiento y pulseo de piedra es un juego de origen aborigen que se desarrolló con posterioridad a la conquista hasta nuestros días principalmente se practica entre los habitantes del medio rural y personas vinculadas a actividades laborales donde las piedras están presentes como los labrantes de la piedra y parederos también debemos señalar la faceta vinculada al ocio el entrenamiento o simplemente pasar el rato sin dejar de lado la rivalidad la pugna la manifestación de virilidad y la apuesta el levantamiento y pulseo de piedra es un juego de carácter psicomotor que consiste en levantar una piedra a la mayor altura posible tal y como se encuentra en su estado natural existen dos modalidades técnicas el levantamiento y el pulseo el levantamiento consiste en que el levantador a partir de una posición equilibrada agarra la piedra buscando unos agarres estables y a continuación ayudándose de la fuerza de brazos y el apoyo sobre piernas y tronco intenta elevarla a la mayor altura el pulseo implica que la elevación de la piedra deba realizarse sin el apoyo en piernas o tronco el levantador busca los posibles agarres existentes en la piedra y a partir de aquí intenta elevarla lo más arriba que pueda haciendo paradas en las rodillas en el pecho en el hombro dependiendo de las características de cada piedra y del objetivo de la práctica elevarla a la máxima altura elevarla hasta el hombro y lanzarla hacia adelante llevarla al pecho y caminar con ella a la mayor distancia llevarla al hombro y lanzarla hacia atrás elevarla sin que toque el cuerpo etc. en algunas ocasiones es tan elevado el peso de la piedra o su forma dificulta tanto el agarre que basta con separarla del suelo el peso de la piedra depende de la fuerza del levantador y de si la modalidad es de pulseo o de levantamiento ya que la primera se realiza siempre con un peso menor dado que la técnica no permite el contacto con el tronco piernas el calabazo riego al calabazo es una manifestación derivada de la labor de riego de los campos y de la necesidad de salvar los desniveles de las terrazas que forman el terreno se denomina calabazo por el artefacto empleado para el riego que en otro tiempo estuvo constituido por la cáscara de una gran calabaza curtida al sol que se ajustaba al final de un largo parro y hoy es un depósito formado por 12 piezas de latas soldadas esta práctica se localiza solamente en el valle de Aridane en la isla de la palma y debemos llamar la atención sobre el hecho de su difícil clasificación dentro de los juegos canarios el paso de actividad de riego a juego se origina por el celo del propio trabajo y el motor que lo impulsa es el mismo que en otros juegos que igualmente proceden del trabajo es decir la pugna como apuesta se trataba de regar con la mayor cantidad de agua en un tiempo limitado de riego distinguiremos distintos elementos que configuran el juego del calabazo el canal o acequia por donde discurre el agua la regadera que es el lugar a donde se va a echar el agua extraída con el calabazo y que tiene a sus lados huecos donde poder sentarse el calabacero y el calabazo propiamente dicho formado por el palo que es de una madera dura y que servirá como brazo de palanca y el recipiente para la recogida y transporte del agua el gesto técnico que realizan los calabaceros para ejecutar su labor es fruto de años de perfeccionamiento y se basa en un continuo cambio de posición erguida a posición sentada con lo objeto de facilitar la acción de palanca y de giro de muñecas a la hora del llenado y vaciado del recipiente la promoción se realiza en forma de demostraciones sirviéndose de depósitos de agua que vienen a sustituir el canal y la regadera esto fue acogido como un reconocimiento a un oficio que se perdía y paralelamente a la calidad de cada uno de los calabaceros que precisamente eran tanto mejores cuanta más agua eran capaces de mover el baile del vivo del hierro es cantar estos majoreros lo traen de allá áreas asadas quesito curado vino de mis parras el barrio amasado punta de martiño tiene buen peri pero la resaca no te deja ir azul verde blanco hermano del viento entre la boca y na se va amar adentro voy para verrenda para la sajona la pilota valla morí esta ciudad ordeño las cabras el cierro el ganado y el balón las are el baile empezado si vas caminando y ves un camello tira pa' la cabia si no ves al dueño el baile del vivo del hierro es cantar estos majoreros lo traen de allá áreas asadas quesito curado vino de mis parras el barrio amasado punta de martiño tiene buen peri pero la resaca no te deja ir lo traen de las es